Buenas tardes, muchas gracias Nuria, muchas gracias también a Susana Marabay, a la Fundación de Amigos del Museo del Prado, con la que siempre es un gusto trabajar desde hace muchos años, efectivamente. Muchas gracias a todos ustedes por venir aquí esta tarde y a los amigos que también se han acercado a escucharme. Quiero dar las gracias también a Javier Portús por invitarme a participar en este ciclo que lleva el nombre de Francisco Calvo Serrayer, de Paco Calvo. Hace aproximadamente un mes, cuando estaba preparando este PowerPoint, soñé con Paco Calvo. Él fue profesor mío, trabajé con él y con Ángel González en varios proyectos cuando acababa la carrera, y con Lola Gómez de Aranda, que ahora lleva las publicaciones del museo, y me dirigió la tesis y trabajamos juntos en la Universidad Complutense, en el mismo departamento de Historia del Arte. Lo que soñé fue que Paco venía a mi casa porque estábamos trabajando juntos en algo que tenía que ver con la arquitectura, un campo que yo dejé justamente cuando empecé a hacer cosas con él. Y él, para comprobar un dato, abría esa cartera que llevaba siempre y sacaba un librote enorme. Y se ponía a buscar el dato este que no habíamos conseguido encontrar hasta entonces. Mientras él consultaba el libro, yo me daba cuenta de que yo estaba en bata y zapatillas. Pero bueno, me reía de la situación, al menos salí bien. Me eché a reír y entonces él me miró y se señaló sus propias zapatillas, porque él, que estaba en mi casa, estaba también en zapatillas. Pocas situaciones se me ocurren menos parecidas al siempre impecable Paco Calvo. Pero bueno, a mí que no sé interpretar los sueños, este sueño me permitió mirar de otro modo, o por lo menos intentarlo, este ciclo de conferencias por el que han desfilado figuras tan ilustres como Elliot, por hacer solamente una referencia de edad. Y me ayudó algo a poner también a todas esas figuras en una dimensión más humana y hasta un poco doméstica. Es decir, que en mi charla de hoy a lo mejor se parece más a una conversación entre amigos en el cuarto de estar de casa, donde muchas personas me estarán viendo en este momento, en el momento en que lo vean, más que a una lección magistral sobre un monstruo que apabulla a cualquiera, por lo menos a mí, como es Velázquez. Después de todo lo que se ha escrito sobre la fortuna crítica de Velázquez, desde Juan Antonio Gaya Nuño en los años 60, la varia velazqueña, hasta un libro como Velázquez, su mundo y el nuestro, de Javier Portús, por citar solamente una obra reciente y con una información riquísima, esta tarde lo que vamos a hacer va a ser asomarnos a momentos concretos del camino, de ese camino en la fortuna crítica de Velázquez, para ver cómo lo vieron, cómo lo miraron, primero algunos eruditos, coleccionistas y artistas, y más adelante cómo lo miró un público más amplio. Dedicaremos dentro de este rato una parte a los pintores, porque los pintores establecen a través de sus obras un diálogo también con Velázquez, un discurso diferente al discurso de la historia del arte, paralelo, y enriquecedor en la medida en que plantea algunas preguntas y da algunas respuestas diferentes a las de la historia del arte y que nos pueden ayudar a entender también las obras del sevillano. Hoy lo vemos como uno de los pintores más grandes de toda la historia, pero esto no siempre ha sido así. Él no fue el primer pintor español en llegar al Olimpo de la Gloria, ni lo hizo temprano tampoco. En esa competición le precedió Murillo, que llegó en el siglo XVIII. A Velázquez le costó más, le costó todo el XVIII y parte del XIX. Incluso tuvo algún altibajo a comienzos del siglo XX, cuando subió el greco, pero llegó a la cima y ahí sigue, y no es previsible que la abandone. Cuando murió, como ustedes saben, la mayoría de sus obras formaban parte de las colecciones reales españolas y estaban colgadas en los palacios, con lo cual fuera de España no había demasiadas obras, aunque algunas de las que había eran muy importantes, como el Inocencio X, y había algunos retratos en las Cortes, sobre todo en la Corte de Viena, y también algún retrato enviados en su momento a la Corte de Viena y a la francesa, más en Viena que en París, regalos familiares, que también tenían un circuito restringido. Por tanto, el desconocimiento era la tónica general en Europa, el desconocimiento de Velázquez. De los pintores españoles, los europeos solo conocían prácticamente a Murillo, gracias a que algunos coleccionistas contemporáneos suyos compraron obras, sobre todo obras profanas, pinturas de niños, mucho más que pinturas religiosas, y las llevaron por Europa. Y gracias también a que el alemán Sandrard publicó en su tratado una biografía del pintor y un retrato del pintor también solamente un año después de que Murillo hubiera muerto. Murió en el 82 y el de Usal en el 83. Sin embargo, a Velázquez la literatura europea no le había prestado atención y su nombre aparecía junto a un pintor mucho menos conocido hoy, como es Collantes, en un tratado francés, lo que hay aquí es la segunda edición, y en este tratado, Félix Viena, cuando habla de Velázquez y cuando habla de Collantes, habla de ellos como contemporáneos de Pietro da Cortona. Cortona era un italiano y era importante y estos dos eran mucho menos conocidos. Y habla de ellos diciendo que no son capaces de dar a sus obras ese aire hermoso y ese cierto gusto particular que les dan los italianos. Con estas palabras, Félix Viena da en el punto, expone una de las razones que explican la tardanza del sevillano en llegar a ese Olimpo al que me refería antes, la distancia que había entre el clasicismo italiano y Velázquez, el clasicismo que era, desde el siglo XVI, era lo canónico, la vara de medir la calidad de los artistas. Lo cierto es que al margen de esa ignorancia de los tratadistas extranjeros, Velázquez siempre fue un pintor de pintores, como fueron después un pintor de pintores, eso lo dijo Manet, pero no sé cómo lo fue Degas o cómo lo fue Picasso. Y los pintores españoles, podemos decir que siempre estuvieron dialogando con Velázquez, citándolo, acordándose de él. Las citas, los homenajes empezaron muy pronto y realmente no se han interrumpido. Carreño, cuando retrató a la reina Mariana con las tocas de viuda, estaba pensando en Velázquez y en los retratos anteriores. Como mazo, cuando retrata a su propia familia, que es también la familia del pintor Velázquez, está pensando en él, está pensando en las meninas. Y está haciendo una cosa que va a ser una constante a lo largo de los siglos, que es asociar a Velázquez y asociar las escenas de corte y sobre todo las meninas con la defensa de un linaje, de una familia, de una saga. Cuando Lucas Jordán pintó este homenaje a Velázquez, pintó este cuadro que se acabó llamando homenaje a Velázquez porque se pensaba que los protagonistas eran Velázquez en una escena de corte, aunque ya demostró Ángela Terido que no era así. Y es el conde de Santisteban del Puerto, que además de ser caballero de Santiago como Velázquez, pues fue virrey en Nápoles. Y Jordano lo retrata junto con su hija y con algunos personajes de la corte, entre los cuales está el propio pintor a su derecha, en la parte inferior. No es raro que Lucas Jordán se acuerde de Velázquez cuando pinta este retrato cortesano de un noble español muy importante porque, como recoge Palomino en su texto, Lucas Jordán decía que las meninas era la teología de la pintura. Antes ya se habían ocupado de él, bueno, se ocupó Palomino, por supuesto, en sus vidas de pintores y le dedicó a Velázquez un texto largo y antes Pacheco, en vida todavía del pintor, también habló de él como uno de los pintores que recibían regalos y que tenían un buen trato, una buena relación con los poderosos, en su caso con Felipe IV, como venía pasando desde los pintores míticos de Grecia. Goya tuvo muy presente a Velázquez, por supuesto, hizo ya una serie de aguafuertes en el año 78, hizo la primera serie y a Goya le sirvió a Velázquez como le sirvió a muchos otros artistas, por un lado para aprender y, en este caso, para aprender la técnica, una técnica que después utilizaría mucho en sus grabados posteriores. Pero no solamente lo tuvo presente en los grabados, sino también en retratos de corte, en retratos individuales, en retratos secuestres, en retratos de familia, piensen en la familia de Carlos IV, por ejemplo, o en retratos como este, la familia del infante don Luis, donde la alusión a Velázquez es una alusión mucho más sofisticada que la de la familia de Carlos IV y esa idea de la defensa, del linaje, de la nobleza de esta familia está muy clara en el caso del infante don Luis, que se había casado con una mujer de categoría inferior, es una boda morganática, y, bueno, Goya hace un poco lo que había hecho Velázquez, representar una escena de la vida cotidiana. Si cambiamos de intereses artísticos y, en lugar de Goya, nos vamos a los más académicos, a su cuñado Francisco Valleu, por ejemplo, un pintor mucho más clasicista, más respetuoso con las tradiciones italianas, cuando pinta la apoteosis de Hércules en el Salón de los Espejos del Palacio Real, en una de las esquinas, en un tondo, pone una alegoría de la pintura con el esopo de Velázquez. El cuadro lo han bajado del caballete, que está vacío, y la pintura se apoya en él, y un angelote nos lo señala mientras el otro escribe con mucho afán. El cuadro está sin terminar y Valleu establece una relación muy estrecha entre Velázquez y la pintura española, utilizando ya a Velázquez como una verdadera seña de identidad. Y estos dos caminos, el camino de Goya y el camino de Valleu, indican por dónde van a ir las cosas en los años siguientes, incluso en los siglos siguientes. El acercamiento a Velázquez nunca va a ser un acercamiento unívoco, siempre va a ser un acercamiento que tiene muchas posibilidades. Cuando el cuñado de Goya, cuando Valleu pintaba el techo del Salón del Palacio Real, estaba trabajando como ayudante de Mengs, como colaborador suyo. Mengs, un pintor en principio lejano a Velázquez, pero que también acabó jugando un papel en esta historia de la fortuna crítica de la que hablamos hoy. Cuando Mengs estaba en Roma, empezó el retrato de un noble británico, de Thomas Robinson, el segundo varón Grantham. Digo que lo empezó porque a los 18 años de haberlo empezado no lo daba todavía por terminado y lo seguía teniendo él, a Grantham le costó un tiempo recuperarlo. Y Grantham fue embajador en Madrid en los años 70. Durante ese tiempo, él era un hombre aficionado a la pintura, coleccionaba, y durante ese tiempo encargó, él quería llevarse copias de los retratos de Velázquez. Y le preguntó a Mengs y Mengs le dijo que tenía un discípulo, Wenceslaus Paul, que podía hacerle esas copias. Paul le hizo una serie de copias, como ven, de Las Meninas, de retratos secuestres, de retratos de cazadores, de algunos otros. Estaban hechos ya en el año 76. Y un hermano del embajador que vivía con él en Madrid, escribe una carta y dice que ha conseguido unos retratos muy curiosos, de originales pintados por Velázquez, copiados de manera muy precisa por un alemán que estudia aquí con Mengs. Y dice que quedarán muy bien en el Fort Parlor de Whitehall o en el vestíbulo de Newby. Y serán por lo menos una docena. Es decir, que el embajador quería estos cuadros, que se hicieron más o menos a un quinto del tamaño original, para colgarlos en su casa como decoración, aunque a lo largo de estos años pensó hacer algo, pensó escribir alguna cosa sobre Velázquez, porque un par de veces en sus cartas habla de mi catálogo y mi obra. Parece que nunca lo llegó a escribir, pero sí que tuvo ese interés. Paul copió estos cuadros. Algunos de los que los vieron en la época no les gustaron mucho. Swinburne decía que era un mal pintor, pero Enriqueta Harris y Nigel Glendinning, que los conocían bien, dijeron que eran cuadros aceptables y que eran más fieles que otros que se hicieron posteriormente de estas obras, que eran más definidos en los detalles y más precisos. Como decía el hermano de Grantam, no sabemos si eran más precisos por deseo del comitente, que valoraba la exactitud por encima de todo, o por deseo del propio pintor, que nos permite ver perfectamente los temas del fondo, por ejemplo, en Las Meninas, que por cierto cambió, cambió los temas y los hizo pinturas religiosas, o quizá porque se unieron las dos voluntades, la del comitente y la del pintor. De Paul se sabe poco que estuvo documentado en Viena y en Innsbruck, entre 1765 y 1800, y Grantam habla de él del loco alemán, pero tampoco explica muy bien por qué decía esto. Lo que sí intentó Grantam cuando estuvo en Madrid en estos años fue que un tal Goya, como dice en una carta, una carta me parece que sí, del año 78, dice que cuando se enteró de que estaba haciendo grabados sobre pinturas de Velázquez, quiso que le copiara la cabeza de Las Meninas para él, pero no lo consiguió. Medió Ponce incluso, pero no lo consiguió. Sí que trabajaron para él Manuel de la Cruz y Agustín Esteve, que le copiaron algunas obras. Le copiaron algunas obras para él y copiaron también alguna, Esteve en concreto, si no recuerdo mal, copió alguna también de Murillo para su cuñado, para otro noble interesado por la pintura y mucho más interesado, como la mayor parte de los británicos en ese momento, por Murillo. Le encargó copiar un par de cuadros en el Palacio Real y, de alguna manera, su cuñado, el círculo de Reynolds, que lo retrató a él y a toda la familia, incluso el propio capellán de Grantam en Madrid, un compañero suyo de estudios, intentaron llevarle hacia el terreno de Murillo, pero no lo consiguieron. Él les envió, tanto a Reynolds como a su cuñado, les envió ejemplares de los primeros grabados de Goya sobre obras de Velázquez, esos que hemos visto antes. Y lo que sí sabemos es que a Reynolds le interesaba mucho el Inocencio X de Velázquez, que era la obra que más le gustaba. Pero, aparte de eso, lo que le gustaba más era Murillo y, desde luego, los italianos, a él como al resto de los ingleses, lo cual explica que cuando llegaron el aguador de Sevilla y los jóvenes a la mesa a Londres, se catalogaran como caravallos, simplemente. Las cosas, el conocimiento de Velázquez en estos años, fuera de España, pudo haber cambiado porque Mengs escribió una obra que fue muy importante, que tuvo mucha difusión, que fue la carta a don Antonio Ponce. Esa carta a don Antonio Ponce se publicó en el tomo sexto del viaje de España de Ponce en el año 76 y después se volvió a publicar cuando Azara publicó todas las obras de Mengs en el año 80. En esa carta, lo que hace Mengs es explicar cuáles eran los estilos siguiendo las normas del clasicismo para valorar las obras. Y él habla del estilo sublime, el estilo bello, el estilo gracioso, el estilo significante o expresivo en una relación de arriba a abajo. Y el último del que habla es el estilo natural o de la naturaleza. Un estilo que deja solamente para aquellos cuya única habilidad era ser capaces de copiar. Ahí es donde coloca a Velázquez. Es decir, que no lo valoraba excesivamente bien. Y solamente habla de él con, casi con, podríamos decir, con entusiasmo cuando se refiere a aspectos puramente pictóricos. No a la idea, la idea la asocia desde luego mucho más con Rafael y con los pintores italianos, mucho más que con Velázquez con el que asocia la copia de la naturaleza y el color. El color, que era una cosa que apelaba más a los sentidos y a un público más amplio que el dibujo que apelaba más a la inteligencia y a un público más cultivado. Él tenía unos, bueno, más que unos prejuicios, una formación clasicista y muy fuerte y, aparte de los escultores griegos, lo que le gustaba, como digo, eran los pintores italianos, Rafael Corrello, Tiziano, etcétera, pero no podía ser insensible como pintor a las habilidades del pintor Velázquez y decía que las hilanderas le parecían pintadas con sola la voluntad y hablaba de aspectos visuales e incluso Ceán anota en una nota manuscrita dice que mirando las meninas se ponía de mal humor, Menx, se ponía de mal humor diciendo de sí mismo que era un collón, un cobarde, un pusilánime, alguna grieta se empezaba a notar por ahí. Naturalmente hoy no vemos las cosas como las veía Menx en el siglo XVIII y en la segunda mitad del siglo XIX se vieron. Esta idea del naturalismo se ha matizado mucho a lo largo del tiempo, pero lo que sí es cierto es que se perdió la posibilidad de que Velázquez fuera conocido en Europa en el último tercio, en el último cuarto del siglo XVIII a través de los escritos de Menx si Menx hubiera tenido una opinión más favorable de Velázquez. Pero como decía, cuando él escribe esta carta ya había algunas voces que empezaban a reclamar otros criterios de gusto, empezaban a reclamar la sensibilidad personal, mucho más que unas normas establecidas. la subjetividad y en este sentido la respuesta al academicismo de Menx vino de la mano de Jovellanos, que era un hombre que tenía una formación del mismo tipo, clasicista también, pero que fue dando paso a una sensibilidad nueva y dándole un papel diferente también a los sentimientos, algo que se demuestra por su apreciación de la arquitectura medieval, por ejemplo, la arquitectura asturiana o de la arquitectura gótica y también el retrato que le hizo Goya y que tenemos aquí en este momento. En el discurso que hizo en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando que tituló Elogio de las Bellas Artes y que traza una historia de la pintura española hasta Felipe IV, demuestra claramente su admiración por Velázquez. Dice que es el pintor de la verdad y lo presenta como el héroe de la pintura española. Dice que es un modelo para los jóvenes que quieran dedicarse a ser pintores y todavía unos años después, mientras estaba haciendo informes sobre las minas y sobre las hilaturas en España, escribió otro texto que trataba de un cuadrito que tenía él en su colección, esta copia de las meninas, que él pensaba que era un boceto de Velázquez para las meninas y que hoy se piensa que es una copia que hizo Mazo. Pero, aunque analizara una copia, hizo un buen análisis crítico. La línea, esta línea que inicia Jovellanos, la continúa a Ceán, al que, bueno, amigo suyo y al que Jovellanos animó mucho para que escribiera su diccionario histórico y un libro en el cual Ceán a quien más texto le dedica, a quien más páginas le dedica es a Velázquez. Es el libro que inicia la historiografía artística moderna para el cual, como digo, le ayudó mucho Jovellanos y aquí Ceán lo que hace es dedicarle la parte más amplia a Velázquez, como había hecho Palomino en el suyo, pero con la diferencia de que Ceán ya no tiene que hacer ninguna, no se siente la necesidad de hacer una defensa de Velázquez, sino que lo que hace es un texto mucho más serio, mucho más riguroso y mucho más científico, sin tener que poner a Velázquez descendiendo de una línea que venía desde Fidias o desde Apeles. Pero ambos coinciden en muchas cosas, en realidad Ceán puntualiza algunas cosas, la fecha de nacimiento de Velázquez, pero no es que de muchos más datos la diferencia fundamental es el enfoque a la hora de tratar al artista, lo mismo que Jovellanos, él habla de esa capacidad de copiar, de representar la realidad, de imitar la naturaleza mejor que ningún otro. Y en ese camino del acercamiento entre la naturaleza, la copia de la realidad científica, llega a decir que Velázquez utilizó la cámara oscura, algo que también se decía de Vermeer y algo que sí hacían algunos pintores en la época de Ceán, Goya, Mariano Ramón Sánchez o los vedutistas venecianos. Lo que mandó copiar Grantham en Madrid a Paul fueron retratos y el retrato, como saben, es el género que constituyó el principal foco de interés en el siglo XIX, el siglo de la burguesía, valoró cada vez más la representación del individuo y era habitual que las personas fueran a los estudios de los artistas a retratarse e incluso, como se dijo, con mucho humor a que les pintaran unos antepasados. Los pintores en el XIX conseguían prestigio haciendo cuadros de historia pero ganaban dinero haciendo retratos. Y Velázquez, que fue sobre todo retratista, constituye desde entonces uno de los puntales de este museo, del Museo del Prado, desde el momento en que se abrió y todas las personas que tenían interés en él y en la pintura fueron conscientes muy pronto de que para conocerlo bien había que venir a Madrid y había que venir al Prado. Uno de los primeros en señalar ese hecho fue Merimé, años antes de publicar su Carmen, publicó este retrato en una revista de muchísima difusión y que luego se emitió en España, este artículo sobre el Museo de Madrid donde dice que solamente aquí se puede conocer bien Elena Velázquez y donde habla de esos mismos aspectos de la imitación de la naturaleza aunque le cuesta, le gustan los paisajes pero le cuesta entrar en la pintura de historia por esos prejuicios clasicistas que tenía. Merimé conoció muy bien España, vino muchas veces, tuvo muchos amigos, sobre todo la condesa de Montijo, sus hijas, la futura duquesa de Alba y después la emperatriz Eugenia y vino al Prado en muchas ocasiones y copió en muchas ocasiones, copió sobre todo a Velázquez, copió, creo que eran 16 Velázquez frente a un Murillo, un Zurbarán y un Alonso Cano y en el texto también se detiene mucho más en Velázquez que en los demás. Copiaba normalmente a la acuarela, al guas y luego lo regalaba a sus amigas. Hay un momento en el año 53 en el que resumiendo su vida en Madrid dice hago acuarelas para señoritas y como mucho. Después, unos años más adelante, escribió un texto concreto sobre Velázquez haciendo una crítica del libro de Stirling Maxwell. Pero los dos que de verdad jugaron un papel muy importante en la difusión del Museo del Prado y en la difusión de Velázquez también en Francia y desde Francia en el resto de Europa. Bueno, por un lado dos franceses y por otro lado un inglés. Los franceses son Taylor y Biardot, los dos relacionados con el famoso Museo Español la Galería Luis Felipe que se abrió en París entre 1838 y 1848. Una galería con pinturas españolas que uno promovió y el otro estuvo comprando Biardot la promovió y Taylor estuvo comprando cuadros. Los dos tuvieron relaciones muy estrechas con España relaciones y los dos permitieron que ese conocimiento de Velázquez se extendiera mucho, se extendiera a nivel europeo. Yo creo que en ese caso Biardot es quizá el más claro de los ejemplos. Él se casó con Paulina García con la cantante hija de Españoles en París y hace poco Orlando Figes les ha dedicado una novela que se llama Los europeos y ahí se expresa bien como él que era francés ella que era de familia española pero vivía en Francia Turgueniev que era ruso pero que tenía una relación muy estrecha con ellos que se relacionaban en París esa Europa que empezaba a conocer las cosas de una manera rápida y a través a veces de muy pocas personas pero con muchas relaciones por ellas. Es este el caso Biardot por ejemplo habla de los algunos de los primeros pintores que vinieron al museo y que vinieron a copiar a Velázquez como Wilkie un escocés que cuenta que venía y se sentaba delante de los borrachos estaba tres horas y a las tres horas se levantaba y decía uff y se iba. Los borrachos es uno de los cuadros favoritos en la primera mitad del siglo y es habitual que los viajeros se refieran a él. La galería española en la que como decía participaron los dos no tuvo sin embargo influencia en el conocimiento de Velázquez porque allí fueron cuadros que se habían comprado en España y los cuadros de Velázquez no estaban a la venta con lo cual Velázquez pasó un poco o la galería pasó un poco por Velázquez sin tocarlo. El caso equivalente a Taylor y a Biardot en Inglaterra es Richard Ford Richard Ford escribió el libro más difundido en los países de lengua inglesa sobre nuestro país el libro para viajeros en España y lectores en casa que se publicó en el año 1845 y en el que destaca esas mismas cosas a Velázquez hay que conocerlo en el Prado y habla de él como un gran retratista capaz de poner los retratos a la altura de la pintura de historia la pintura de historia era una pintura bien considerada mientras que los retratos eran el género más bajo dentro de esa escala académica Ford que conoció muy bien España porque vivió entre el 30 y el 33 y viajó mucho y coleccionó arte español fue uno de esos artífices realmente de la fama del sevillano en los países de habla inglesa muy poco después de él otro escocés Stirling Maswell publicó un libro Anales de los Artistas de España una historia del arte en España que fue el primer libro que se ilustró con un procedimiento fotográfico los Anales se ilustraron con pequeñas fotografías en papel hechas sobre negativos de papel también cuando digo pequeñas hablo de este tamaño muchas veces no más pero que curiosamente siendo el primer libro ilustrado con fotografías cosa que resulta muy seria científica las fotografías no estaban hechas sobre los originales en la mayor parte de los casos porque la técnica fotográfica que se había inventado muy pocos años antes no había evolucionado lo suficiente como para fotografiar un cuadro grande en una sala poco iluminada con lo cual todas las reproducciones que hay en el casi todas las reproducciones que hay en el libro de Stirling Maswell son fotografías hechas o bien de dibujos o bien de grabados o bien de litografías en el caso más en el caso más afortunado de dibujos originales en los demás siempre de un camino intermedio a través del a través del grabado entre mitad del siglo XVIII cuando un fraile italiano que viajó por España decía que Velázquez era el príncipe de los pintores y 1859 justo 100 años después cuando Clement de Ries habla de Velázquez Velázquez ha pasado de ser el príncipe de los pintores a ser el rey del Museo de Madrid a mitad del siglo XIX Velázquez ya se consideraba el puntal fundamental del museo y el puntal fundamental de la pintura española gracias a estos libros que estamos mencionando y que lo dieron a conocer y que hicieron que cada vez más pintores europeos primero y más adelante americanos vinieran a España a ver a Velázquez y vinieran a Madrid a ver a Velázquez incluso pintores que no vinieron a España y que tampoco eran pintores especialmente cercanos a Velázquez como puede ser el caso de Ingres tuvieron algún cuadro que en su época se atribuía a Velázquez como esta española que ahora se atribuía a Claudio Coello y que podemos ver encima de la mujer de Velázquez en su estudio en su estudio de Roma esta presencia de pinturas de Velázquez en los estudios de los artistas va a ser otra de las tónicas generales a lo largo del siglo XIX y de los primeros años del siglo XX si hablamos de Madrazo si hablamos de Ingres el retratista más importante del siglo XIX no solamente en Francia sino en general podemos hablar también de Federico de Madrazo el retratista más importante en España y que también tuvo como no podía ser de otra manera en su estudio numerosas copias pequeñas que se pueden ver al fondo de pinturas de Velázquez y entre otras de las meninas y lo mismo que él que realmente esta era su casa su yerno Mariano Fortuny tuvo también en su estudio copias que había hecho de Velázquez tanto en España como el menipo que podemos ver aquí en esta fotografía o el inocencio décimo que había copiado en Roma donde saben que vivió después de Wilkie el escocés John Philip se ganó el apodo de Spanish Philip por su afición a nuestro país y es uno de estos iniciadores de la costumbre de aparecer en su estudio con una pintura de Velázquez con una copia de Velázquez cerca de él en su caso como ven el grupo central de las meninas en este retrato que le hizo Valentine en su estudio que tiene además muchas otras referencias a la pintura española como ese bodegón de primer término Philip como muchos otros ingleses británicos vino varias veces a España copió varias veces en el Prado unas veces vino por motivos de salud lo mismo que le había pasado a Richard Ford y después vino por placer y lo mismo que había hecho Wilkie unos años antes Philip copió por supuesto en el museo y también pintó una serie de cuadros de temas españoles inspirados unas veces por la pintura española y otras veces por la literatura la famosa carrera temprana de Murillo que está pintando ahí detrás que le inspiró el libro de Stirling Maswell o esa escena española que se puede ver en el fondo y que se convirtieron estos temas españoles andaluces que pintaba John Philip se convirtieron en algo muy famoso en Inglaterra no en su país más en las islas en general porque la reina Victoria y el príncipe Alberto tuvieron la costumbre de regalárselos por navidades uno al otro se regalaban cuadros de John Philip de tema español en estos años centrales del siglo XIX la idea de ese Velázquez pintor de la realidad que le valió tantas críticas de los pintores académicos inicialmente y que dificultó su conocimiento en torno a la mitad del siglo se va a convertir en un atractivo muy poderoso para los artistas sobre todo para los artistas que querían romper con las normas académicas esos artistas que querían romper con las normas académicas encontraron en Velázquez una posibilidad un apoyo un apoyo a sus ideas eso lo encontraron primero los pintores realistas que se encontraban cerca del naturalismo de los borrachos por ejemplo o no solamente de los borrachos también de los bufones de los enanos o incluso de los reyes feos un crítico francés Saint-Flery decía si ustedes no entienden a Velázquez no van a entender a Courbet equiparando a uno equiparando al uno y al otro eso en los años centrales del siglo en los años del realismo y posteriormente los pintores que querían romper también con ese realismo los pintores impresionistas se fijaron en los cuadros de Velázquez que tienen una factura más suelta más libre más colorista con menos dibujo y los hizo acercarse mucho estos los renovadores los realistas o los impresionistas pero también los pintores más conservadores desde el punto de vista plástico fueron capaces de encontrar en Velázquez puntos de interés y de mirarlo y de aprender de él es decir que a lo largo ya de la segunda mitad del siglo XIX todos los pintores son capaces de encontrar algo interesante en la pintura de Velázquez y de tomar algo de la pintura de Velázquez entre esos pintores por un lado difusores también de Velázquez que animaron a muchos otros pintores a venir a España y que hacían un tipo de pintura que no estaba entre la pintura más innovadora de su momento estaban León Bonat que pasó unos años en Madrid estudiando con los Madrazo y que copió y miró la pintura de Velázquez como se puede ver en estos retratos de sus hermanos pequeños que también inician una línea que va a ser muy frecuente que va a tener mucho éxito en la segunda mitad del siglo XIX que es esta representación de niños con el recuerdo de Velázquez Bonat decía que se había educado en el culto a Velázquez y aunque él estuvo aquí en los primeros años finales de los 40 principios de los 50 años después seguía pintando cuadros que guardaban esa memoria como puede ser esta joven dando limosna un cuadro en el que la cita de Velázquez es una cita peculiar no es una cita habitual porque en la parte en la parte alta si se fijan casi como si fuera una pintura mural perdón lo que está citando es la coronación de la Virgen y en la parte inferior está citando a Murillo a las escenas de Caridad por una parte y por otra parte a las escenas de la abuela quitando los piojos a su nieto aunque insisto aunque este cuadro es posterior realmente Bora nunca dejó esa relación con la pintura española y sobre todo esa relación con Velázquez otro pintor de un enorme éxito también como como retratista que fue Carol Luz Durán estuvo en España en un par de años en los años 60 españolizó su apellido le quitó la T y él decía que estaba fascinado por Velázquez en Madrid estuvo copiando varios bufones en Roma copió el Inocencio X como se puede ver en esa foto de su taller cuando ya tenía bastantes más años que cuando hizo este retrato de Matías Moreno y retrató también a su propia hija y algunos niños como este Héctor Bram con el recuerdo clarísimo del Baltasar Carlos Cazador de Velázquez un recuerdo recurrente insisto en la pintura de en la pintura de niños de esta segunda mitad del siglo Durán retrató uno de sus cuadros más famosos es la dama del guante la dama del guante es su mujer Pauline Croset que era pintora también era acuarelista miniaturista y era también copista copista que era uno de los trabajos más habituales entre las mujeres que se dedicaban a la pintura como han podido ver si han pasado por la exposición de invitadas donde hay un par de copias de Velázquez también hechas por Madame Anselma su nombre su nombre como pintora que hizo esas pequeñas copias en el en el Museo del Prado en los años 70 y que fue académica de académica de San Fernando y que escribió unas memorias deliciosas que les recomiendo que lean se pueden se pueden leer en internet son 120 páginas y habla de su infancia en Cádiz cuando era pequeña era hija de un diplomático ruso y de una española y son es un relato delicioso y divertidísimo bien Madame Anselma hizo estas copias en el Museo del Prado para aprender Paul en el siglo XVIII hizo las copias por un encargo que le hacía un comitente y otras en otras ocasiones de lo que se trataba era de suministrar copias a iglesias por ejemplo es el caso de Mary Cassatt cuando vino una de las veces que vino a Europa cuando vino en el año 71 tenía un encargo del arzobispo de Pittsburgh de copiar un cuadro en Italia la coronación de la Virgen de Correggio en Parma para colocarla después en Pittsburgh y esto a veces les permitía viajar sin necesidad de depender como en el caso de Mary Cassatt sin necesidad de depender de su familia para ella fue una alegría poder viajar copiar y ganarse la vida por su propia cuenta bueno ella estuvo en el museo estuvo copiando copio a Velázquez copio a Goya también y decía mirando los cuadros del Prado decía yo creo que aquí se aprende a pintar por lo hermosa y por lo simple que es la manera de Velázquez animaba a sus amigas a que vinieran pero por otra parte les decía que se encontraba muy sola porque solamente veía hombres también los franceses se encargaron pinturas para las iglesias reconstruidas cuando se produjo la reposición de los Borbones y en adelante entre los años 40 y los años 80 se hicieron muchas copias de pinturas españolas del siglo de oro y quien la pintura más copiada de Velázquez naturalmente fue el Cristo en general como podemos ver en este caso son copias pequeñas era raro que las hubiera grandes aunque también había alguna grande como la que pudo hacer como la que pudo hacer Reñol como decía antes los intereses de los artistas hacia Velázquez venían desde puntos de vista muy distintos Goya y Valleu por ejemplo antiguos y modernos conservadores y revolucionarios académicos e impresionistas todos miraban a Velázquez y muchos de ellos copiaban y muchos dejaban que se viera su huella en su pintura yo no voy a hablar de los más renovadores porque de eso hablará Javier Barón en una conferencia en este mismo ciclo yo no voy a hablar de Manet ni de Degas voy a hablar más bien de otro tipo de pintores retratistas sobre todo y retratistas de un tipo de bueno de la clase social más alta sobre todo los americanos que se sintieron muy identificados con Velázquez en los últimos en el último cuarto del siglo 19 y a comienzos del siglo 20 en un momento en el que además se publican toda una serie de libros que permiten conocer bien a Velázquez tanto conocer la figura conocer la persona de Velázquez como conocer su obra y que permiten que se decante el catálogo de su obra que se vaya decantando cada vez más Curtis Cruzada Lefort Villamil etcétera etcétera esos pintores más respetuosos con la tradición podemos decir de lo que podía ser Degas o de lo que podía ser Manet por ejemplo es muy habitual que se retraten con alguna pintura de Velázquez detrás es como una manera de como decía al principio al hablar de las meninas y de la familia del infante Don Luis o de la familia de Mazo era como una forma de establecer una genealogía entre pintores entre pintores prestigiosos y entre pintores volviendo un poco a lo de Palomino entre pintores que tenían buen trato con los poderosos de la tierra es el caso de Haley que se retrata bueno él era un pintor norteamericano que retrató a los presidentes de los Estados Unidos a princesas a arzobispos etcétera y se retrata pensativo como Velázquez vestido de negro y elegante como Velázquez y con un pequeño cuadrito con una pequeña copia de Velázquez detrás de él de la misma manera que hace Mac Moniz que era uno de los escultores de monumentos más importantes en los Estados Unidos en este momento de alguna manera ellos se consideraban una especie de pintores de cámara internacionales de la misma manera que Velázquez había sido el pintor de cámara y el aposentador etcétera etcétera de Felipe IV es la herencia que ellos recogen y lo que muestran en estas pinturas en las que siempre están elegantes siempre están pensativos y tienen un Velázquez y tienen un Velázquez detrás Chase el Fortuny el Fortuny de la calle 10 como lo conocían en Nueva York tuvo siempre también alguna copia de Velázquez la cabeza de Felipe IV o fragmentos de distintas pinturas de Velázquez en los distintos estudios en los que estuvo no es extraño que tenga la cabeza del soldado de las lanzas por ejemplo que tiene en algún caso porque se pensaba que era un autorretrato de Velázquez él se mostraba tan interesado en Velázquez sobre todo en el Velázquez más suelto más libre menos dibujístico y más colorista que llegó a llamar a una de sus hijas Ellen Velázquez a la que retrató en numerosas ocasiones con los pinceles y la retrató también en fotografía y la volveremos a ver ahora en un momento Chase decía que había un Velázquez contemporáneo y que ese Velázquez contemporáneo era Whistler al que retrató teniendo en cuenta todos esos retratos de bufones de Velázquez que conocemos y el propio el propio el propio Whistler cuando se hace un autorretrato demuestra esos esos mismos esos mismos intereses bueno los dos tenían los dos tenían intereses en Velázquez Whistler había visitado España algunos como es el caso de Sargent habían hecho alguna copia también y la tenían en su y la tenían en su estudio y como decía antes su interés iba sobre todo por la pintura más por la pintura más suelta más valiente de Velázquez y las meninas las hilanderas que Mary Cassatt decía que se podía andar por dentro del cuadro cuando hablaba de las hilanderas y aquí en el cuadro de las hijas de Dwark Voight Sargent está recuperando todas esas cosas el espacio por un lado el aire entre los personajes en las meninas y también la idea de los retratos de las niñas en esos en esos espacios incluso se ha llegado a hablar de la extrañeza que producen en los cuadros de Velázquez junto a las niñas la presencia de los de los bufones y aquí la extrañeza que producen esos jarrones gigantescos que coloca también que coloca también junto a ellas bueno creo que tengo que darme un poco de prisa algunos de los algunos de los pintores interesados por Velázquez algunos de los pintores de los grandes retratistas habían habían conocido a Velázquez no en España sino en Italia sobre todo los alemanes los alemanes que ya saben que tienen más tradición de ir a Italia que de venir a España todos conocían el inocencio décimo y muchos lo copiaron y muchos lo tenían en su estudio como es el caso de Max Lieberman que une por un lado la huella de los impresionistas la huella de Manet con ese retrato que tiene encima del espejo y la cabeza de Inocencio décimo junto a su mujer y a su hija de nuevo el espacio el estudio del artista y el espejo el espejo como otro de los elementos habituales en estos casos también Lembach que fue otro retratista que intentó emular a Velázquez no solamente vino y lo copió sino que también intentó emularlo y lo consiguió fue el retratista oficial del canciller Bismarck con lo cual ya tenía un cargo palatino digamos y un título de nobleza en Alemania además hubo un círculo de hispanistas en torno al conde Jacques que vinieron a España que viajaron y que pintaron mucho he puesto a la infanta paz de Lembach porque está ahora también aquí en la exposición y es uno de esos cuadros como los retratos que hizo de los príncipes donde está siempre el recuerdo de Velázquez bueno en 1899 la fortuna de Velázquez dio un salto considerable en España fue el momento del tercer centenario y de su nacimiento y con ese motivo además de la estatua que tenemos en la puerta pues se dedicó la sala de se dedicó la gran sala la sala de la reina Isabel que hasta entonces había estado dedicada a los principales artistas del museo un poco como como el salón cuadrado del Louvre y como la tribuna de los Uffizi en este momento en el año 99 se dedica a Velázquez se cuelgan allí los cuadros de Velázquez dejando ya claro por si quedaba alguna duda que Velázquez era el corazón del museo el corazón de la pintura el corazón de la pintura española los cuadros se colgaron además con un criterio serio y científico depurando como decía antes el catálogo cosa que se hizo gracias a Ayust y a Beruete y además se colocaron 30 fotografías de obras que no estaban en el museo del Prado porque estaban en otros museos con lo cual el museo demostraba una voluntad pedagógica muy clara no se trataba solamente de venir a disfrutar que por supuesto sino también de dar una enseñanza fue también entonces cuando las meninas se colocaron en una sala propia con un espejo de la misma manera que el Rey Museum de Ámsterdam había colocado la ronda de noche también en una sala por otra parte ellos son dos pintores que tuvieron una trayectoria bastante parecida la imagen entonces que tenemos ahora todavía del pintor casi está la imagen física del espacio que tenemos de Velázquez ahora es la que viene de esos años y la que viene de libros importantes que se publicaron en torno a los años finales de siglo como los de Cruzada o los de Beruete o el de Yusti al que me refería me refería antes Beruete es el que pone las bases para los la idea moderna para los estudios modernos del pintor esto no quiere decir que a todo el mundo le gustara Velázquez siempre tuvo críticas pues a los a los enanos a los bufones a los borrachos incluso a los reyes feos esto en fin ya son había era habitual que se hablara de gente desagradable Frances Elliot la escritora decía que hasta la infanta era estúpida y pequeña hablaba de familia de monstruos etcétera incluso Ford decía que que era que el vulcano de la fragua era como un como un campesino gallego siempre hubo esa esa línea esa línea crítica pero realmente quien hizo una crítica fue fue Meyer Graefe que vino en 1910 y que dijo así taxativamente en su viaje por España no me gusta Velázquez cuando Meyer Graefe dice no me gusta Velázquez en esta época tenemos que tener en cuenta que así como el realismo y el impresionismo habían encontrado en Velázquez puntos de contacto y habían hecho de él un pintor moderno un pintor actual que es como lo veían casi como alguien igual a ellos el simbolismo primero y el expresionismo después van a tener otros intereses unos intereses que se encuentran más cerca del greco que de Velázquez son los años también en que se publica el libro de Cosío sobre el greco y son los años en que se produce un ascenso del greco en ese sentido Meyer Graefe que le gustaba este retrato que le había hecho Lobis Corins y que había había escrito sobre los impresionistas pero había escrito también sobre Munch o sobre Van Gogh es decir que ahí es donde se explica su crítica y también ese comentario de no me gusta Velázquez no toda la pasión que él traía por conocer a ese Velázquez padre del arte moderno se la traslada al greco y para el arte moderno que a él le interesa y que se está haciendo también en ese momento va a ser va a ser el greco el que les va a interesar es decir que a principios del siglo XX con ese ascenso del greco se produce también una bajada digamos muy pequeña incluso en los estudios que se publican sobre los libros que se dedican a Velázquez que en general son libros más técnicos que los que se venían haciendo hasta entonces y también esto era algo lógico en un momento en que la profesión de historiador del arte se estaba se estaba profesionalizando si podemos decirlo así en que la historia del arte se estaba profesionalizando la desafección si queremos llamarle así de Meyer Graefe que recogió Ortega y Gasset permitió como ha dicho Javier Portús una especie de posición desacralizada a partir de ese momento se podía hablar con un poco más de con un poco más de libertad digamos de Velázquez y eso es lo que hace un historiador del arte que también es pintor que también es crítico de arte que es Moreno Villa Moreno Villa en su libro del año 20 en su Velázquez que tiene una difusión muy grande porque ni Justi estaba traducido ni Beruete estaba estaba traducido y él habla con mucha libertad de Velázquez desde ese punto de vista más desacralizado digamos un punto de vista desacralizado que le lleva a decir que los borrachos son una bacanal paralítica dice en esa misma línea un fotógrafo a principios de siglo Luis de Ocharan había hecho una fotografía de esta otra bacanal que titula Las borrachas y que sirvió de inspiración a una pintura también de comienzos de comienzos de siglo es decir que Velázquez 1899 ya en el siglo XX ha llegado al Olimpo está en lo más alto pero estar en el Olimpo tiene también sus inconvenientes estar en el Olimpo quiere decir que ya no solamente le miran y hablan de él los críticos los eruditos y los grandes pintores sino que hablan de él los fotógrafos los pintores de segunda o los ilustradores gráficos Extranjeros deseables se tituló esta viñeta del punch donde vemos a Velázquez entrando a la National Gallery con la Venus del Espejo debajo del brazo acompañado de Sargent con Ellen Terry como Lady Margaret es un juego entre extranjeros deseables y la la ley de extranjería que se había publicado en el año 1905 que restringía la entrada de extranjeros en el Reino Unido mientras son los años en los que se compran esas dos obras una obra de un artista de siglo XVII y una obra de un contemporáneo como era como era Sargent algo totalmente distinto a lo que a lo que sucedía aquí con el desnudo de Aurelia Navarro que no solo no entró como el de Velázquez en la National Gallery sino que el Estado lo premió pero no se lo quedó y acabó en la Diputación de Granada y ella acabó en el convento tanto la viñeta anterior como la la pintura de Aurelia Navarro me recuerdan el acuchillamiento de la Venus del Espejo en la National Gallery de Londres que produjo muchas por una sufragista que provocó muchas críticas en su época a las mujeres y que con la que se hicieron muchas bromas como esta estos dos pintores de acera tapan rápidamente sus obras porque vienen las sufragistas y temen que las ataquen voy a acabar enseguida hablando de la banalización quizá un índice de la buena fortuna de Velázquez y de la expansión que alcanzó su obra la encontramos en una de las diversiones más extendidas en el siglo XIX en la alta sociedad que son los cuadros vivos cuadros vivos esa traducción directa de Tableau Vivant que encontramos por ejemplo en Geneire en la novela o que Merimé le explica a la condesa de Montijo con mucho detalle como había que hacerlo hay una moda aquí en París en un salón de la casa se pone una barra dos cortinas que cierren bien se elige un cuadro del museo y se mandan coser trajes una serie de personas se los ponen y representan la escena del cuadro se quedan quietos cinco minutos y se busca también un marco que rodee a ese grupo de personas Merimé le dice a la condesa de Montijo que sus hijas harían un papel estupendo esto se le escribe en el año 43 eso es lo que está haciendo aquí Chase con su hija Ellen Velázquez delante de la cual ha colocado ese marco está subida encima de una tarima y ha colocado el marco para que se vea bueno pues esto fue un entretenimiento muy extendido que se hizo en muchas de las fiestas en España y en muchos otros lugares una de las fiestas más famosas la hizo Trinidad von Scholz que era la embajadora la mujer del embajador de Brasil en España en el año 1900 una fiesta en su palacio en el palacio Sifre que vivían entonces en la cual se representaron varios de estos cuadros vivos la infanta María Teresa el príncipe Baltasar Carlos el conde de Lemos la gallina ciega la merienda las majas al balcón una comida de Sancho Panza etcétera pinturas de Velázquez de Goya de Pantoja de Sánchez Coello e incluso de Moreno Carbonero que le ayudó en el montaje de la fiesta Moreno Carbonero con su sabiduría de pintor de historia colaboraba en el montaje de estas escenas también colaboraba Ricardo de Madrazo y bueno estos cuadros vivos tenían también dos niños entre los protagonistas la niña era Pieda y Turbe la hija de Trinidad Scholl que fue además la fundadora de la Sociedad de Amigos del Arte con la que tan cerca nos sentimos la niña era Pieda y Turbe su hija y el niño era Pepito Moreno Carbonero el hijo de Moreno Carbonero a los dos los fotografiaron fotógrafos que asistieron a la fiesta Fransen y Kaulac y los pintó Moreno Carbonero los pintó al óleo en cuadros que se expusieron y que después las fotografías se publicaron en forma de postales para vender con fines benéficos y también se publicaron en un libro del Márquez de Valiglesias en tres fiestas nobiliaries bueno podemos ver a los dos fotógrafos que tenían estudios en Madrid Kaulac todavía no era profesional pero sería muy poco después y Fransen ya lo era formaban parte de ese mismo núcleo de artistas y sus estudios se parecían a los estudios de los artistas y tenían el mismo tipo de cuadros y el mismo tipo de objetos por lo demás las fotografías son unas fotografías muy cuidadas en las que hay en el caso de la niña la cortina de aparato y en el caso del niño un fondo pintado esos fondos que hacían los pintores y esas hierbas en el suelo que eran habituales también en los estudios de los artistas y que Merimé de las que Merimé le hablaba a la condesa de Montijo este tipo de fotografías y de pinturas se hicieron mucho a partir de fiestas en esta época recordarán seguro la de María Figueroa que se hizo también por estos años otra de las niñas del mismo círculo que en un momento se vistió de menina pero en otros momentos se vistió de niña mora del séquito de Santa Casilda que se hizo en otra fiesta en otra fiesta de este tipo los pintores que había para estas fiestas como han visto antes eran sobre todo Velázquez y Goya también Fortuny y el texto más famoso el texto más usado para este tipo de cuadros vivos era el de el Quijote de Cervantes estamos en los años inmediatamente después del del 98 y todo lo español tenía mucha importancia y encajaban estos temas perfectamente aquí vemos algunas de las escenas que preparó Pradilla el pintor para que Ocharan las fotografiara y hemos visto también en la primera fiesta de antes que había una escena de la comida de Sancho estas fiestas se hacían en las casas los palacios pero se hacían también en los teatros y bueno conocemos algunas por reproducciones de la época por ejemplo en el año 18 en una de las fiestas hubo un teatro merceditas en el que una de las niñas se vistió de reina margarita y había además un cuadro japonés había representadas unas geisas también hemos visto unos japoneses en el de antes y así sucesivamente se representaron por ejemplo las lanzas en unos carnavales en Sevilla en 1904 o las hilanderas aunque realmente cuesta trabajo reconocerlas en una fiesta en Burgos que representaron los alumnos las alumnas de la normal en ese momento en Burgos se estaba representando también una zarzuela con el mismo con el mismo tipo con el mismo título en Nueva York en Londres en muchas ciudades y en muchos teatros y en muchos palacios europeos y americanos se representaron este tipo de este tipo de obras con mucha presencia de niños que conocemos perfectamente de esto informaban las revistas de moda estas informaciones salían en la prensa en las revistas de moda e incluso en las revistas de peluquería esta Coafir de París en el año 1937 hacía un artículo largo comentando el cierre de unas jornadas que se habían hecho sobre peluquería y ese cierre se había hecho con unos cuadros vivos sobre pinturas de Velázquez y de Goya un peluquero René Rambó habló de la importancia de los pintores como peluqueros y decía que el más importante de todos había sido Velázquez sin duda y en este caso quien contribuyó a la marcha la directora artística digamos igual que antes hemos hablado de los directores artísticos de Moreno Carbonero de Pradilla de Ricardo de Madrazo incluso de Villegas en un momento en que era director del museo la que se encargó fue una bailarina de la ópera de París una antigua bailarina de la ópera de París ópera de París donde también se celebraron con frecuencia en esta época cuadros vivos en los que aparecían obras de Velázquez tenemos alguno de los vestidos que se utilizaron en esta época por ejemplo este vestido que hizo Worth y que cuentan que lo hizo muy rápido que fue un encargo muy apresurado para un baile que se celebró en Nueva York en el Valdorf Astoria en el año 97 para Kate Price que era hija de un magnate del ferrocarril y un senador se conserva el traje que se le hizo en ese momento y se hacían trajes para las mujeres de carne y hueso pero también se hacían trajes para las muñecas y estoy acabando las muñecas con las que jugaban las niñas a principios de siglo también se vestían de infantas o de meninas y en el Fígaro en la vida del gran mundo en el año 19 se habla de unos trajes que han cosido unas señoritas muy conocidas en sociedad para sus muñecas y que las iban a subastar en una fiesta que se hizo aquí en Madrid en Parísiana una fiesta a la que acudió la reina y las infantas bueno pues entre las muñecas que se subastaron había apaches aldeanas bebés muñecas pompadur mira que es poco apropiado hacer una muñeca pompadur pero da igual charras tenistas futbolistas y entre ellas Mercedes Pérez Caballero vistió a la suya de menina de Velázquez fue una fiesta en la que hubo además un cuadro plástico de la caridad con fuegos artificiales y acabó la cosa un poco un poco mal acabaron con un con un gran susto si avanzamos un poco más en el tiempo la película de Godard de 1965 Belmondo aparece en Pégol et Fou al principio leyendo un trozo de la historia del arte de Lifford que era un libro muy importante en esos años leyendo la parte que habla de Velázquez y en la que habla de cómo era la corte en ese momento de infantes enfermos un rey degenerado con esa imagen un poco existencialista de la corte solo dos años antes se había publicado el Velázquez de López Rey uno de los catálogos razonados uno de los libros más importantes que se han publicado sobre el pintor en el año 60 se había publicado la varia velazqueña donde se recogían textos también muy importantes y el pintor en estos años pertenece ya a los dos mundos pertenece al mundo de los libros al mundo de las élites al mundo de la alta cultura pero también pertenece a la cultura popular también pertenece a la cultura del cine de las ilustraciones gráficas y mientras como han podido ustedes ir viendo a lo largo de este curso continuamente se producen novedades hay hipótesis sobre obras nuevas o interpretaciones de obras que ya se conocían de Velázquez es decir la investigación no ha parado sigue y además sigue con mucha potencia por eso he puesto este libro que pertenece a una colección en la que se están publicando muchos libros sobre Velázquez recogiendo textos antiguos y también propuestas modernas es decir la investigación continúa Velázquez está digamos que donde le corresponde dentro de la cultura de los libros y de la cultura de los cuadros pero está también en otros lugares en otro nivel diferente que es el de la cultura popular que es el de la cultura de los cómics de los tebeos como demuestran estas dos estas dos imágenes nada más muchas gracias aplausos